Tú, que llenas todo de alegría Y juventud Y ves fantasmas en la luna de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas viejas del rosal que se marchitan Sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar y amar Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Ser en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar? Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Que ni te puedo sujetar Recordar 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 Vete de mí Recordar 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 Recordar